Y con la voz auténtica de la hija ¡A bailar! ¡Ecuar! ¡Eso! ¡Logare! Ahora sí, every party dancing Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A rico machucado! ¡Ecuar! ¿Cómo puedo decirte lo mucho que te quiero? ¿Cómo puedo mostrarte que mi amor es sincero? Si lo quieres, te digo Al mundo entero que te amo Dime de qué manera Que pudiera llegarte Que si de esa manera Llegaras a gozarte Porque tú eres la pieza Que mi vida encajaste por siempre Y dejar de estar tan solo Y decirle al mundo entero Que tú eres lo más bello Que en el grado Quisiera decirte que si no estás a mi lado yo no vivo Que yo quiero ser feliz Y yo quiero ser feliz Y es contigo Quiero estar junto a ti Para ser de una vez más feliz Quisiera Quisiera entregarte Todo lo que llevo dentro de mi vida Quiero amarte para siempre y sin medidas Porque llenarás Porque llenas de amor Que el espacio que yo Tengo bien vacío Como dice Quisiera decirte que si no estás a mi lado yo no vivo Quisiera decirte que si no estás a mi lado yo no vivo Quisiera entregarte Quisiera entregarte Todo lo que llevo dentro de mi vida Todo lo que llevo dentro de mi vida Quiero amarte para siempre y sin medidas Porque llenas de amor Que el espacio que yo Tengo bien vacío Quisiera decirte que si no estás a mi lado yo no vivo Que el espacio que yo no vivo Eh, por favor, si no estás a mi lado yo no vivo Y si no estás a mi lado yo no vivo Y si no estás a mi lado yo no vivo Que si no estás a mi lado yo no vivo, que no quiero ser feliz que es contigo Quiero estar junto a ti, para hacerlo una vez más feliz Quisiera entregarte todo lo que llevo dentro de mi vida Quiero amarte para siempre y sin medidas, porque llenas de amor El espacio que yo tengo bien vacío Yo tengo bien vacío Edward Lorenz